Yo quiero vivir la mía, gastarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y granadolía. Gastarle que va tu hermosura, tu bella de brisa loca, gastarle que va tu boca y a tu imponente tribuja. Yo quiero vivir la mía, gastarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y granadolía. Gastarle que va tu hermosura, tu bella de brisa loca, gastarle que va tu boca y a tu imponente tribuja. Tu bella de brisa loca, gastarle que va tu hermosura. Tu bella de brisa loca, gastarle que va tu hermosura. Tu bella de brisa loca, gastarle que va tu hermosura. Tu bella de brisa loca, gastarle que va tu hermosura. Tu bella de brisa loca, gastarle que va tu hermosura. ¡Gracias!